Gracias por siempre acogernos en su casa. Así me muestra. ¿Cómo se estará presentando el archivo o qué participación directamente tiene el archivo en esta 32 edición de la Feria del Libro? El Archivo Histórico Provincial de Granma, como una de las instituciones encargadas de la conservación, la preservación y el rescate de nuestra memoria histórica, estará presentando el catálogo sobre las familias céspedes, un catálogo realizado a partir de una investigación acuciosa de varios especialistas de nuestra institución encargados de fortalecer la labor investigativa que se ha realizado durante muchos años, partiendo de algunos investigadores del territorio que se han apoyado en nuestra institución. Y es el caso de Aldo Daniel Naranjo, que ha sido uno de los investigadores que ha tratado el tema de céspedes desde nuestra bibliografía, desde toda nuestra historia. Muy a fondo, por cierto. Muy a fondo, y es uno de los investigadores que más se ha destacado en esta área. Y el archivo estará presentando este catálogo que estará a disposición de todos los usuarios, tanto investigadores como estudiantes, como todo aquel que le interese el tema sobre la vida del padre de la patria. También estará presentando la guía de los fondos, que es otro material de apoyo que rige el quehacer de nuestra institución, partiendo de los 51 fondos documentales con que contamos, y partiendo también, sobre todo, de tres fondos especiales que posee el archivo. El fondo fototeca, biblioteca-hemeroteca y el fondo mapoteca. ¿Cómo se pueden acceder a estos materiales? Bueno, se puede acceder presentándose en nuestra institución. Todo aquel que desee, se presenta en nuestros locales, en la calle Maceo, puede solicitar la información. Allí se la atenderá en la recepción. Puede llamar al número 426221. Y tenemos horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y también hasta las 5 y media de la tarde, exceptuando los viernes, que es hasta las 4 y media de la tarde. Ya. Por supuesto que en formato digital. En formato digital, claro que sí. ¿Esta es la participación que va a tener el archivo histórico? Se realizará la presentación oficial mañana a las 2 de la tarde en la Casa de la Nacionalidad Cubana. Es decir, la presentación oficial de todos estos materiales y que las personas pueden acudir entonces en ese horario que usted ha especificado para adquirir estos documentos, estos materiales. Ahora, bien, ¿es solamente en los días de la feria o a partir del lunes que haya la feria? ¿Usted puede también acceder? Sí, sí. Ya estará a disposición de todos nuestros usuarios y de todas las personas que deseen investigar sobre estos temas. Qué bien. Muchísimas gracias a María Rosalia por acercarnos a lo que estará sucediendo desde el punto de vista en archivo histórico, los aportes que hace esta institución de la cultura de nuestra provincia de Granma a la Feria Internacional del Libro. Así que, como usted sabe, puede presentarse mañana en la Casa de la Nacionalidad a partir de las 2 de la tarde, donde se va a hacer la presentación oficial de un volumen recopilatorio que reúne datos específicos relacionados con la vida y hora de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Documentos que usted después puede recoger, pasar, si le interesa, en formato digital en el propio archivo histórico, sitios en calle Maceo, en horario de 8 a 12 y de 2 a 5 y 30 de la tarde, excepto los viernes, que solamente es hasta las 4 y 30 de la tarde. Muchísimas gracias y nos estaremos esperando en su casa. Así mismo, si usted mantenga la sintonía, nosotros seguimos en nuestra revista Frecuencia 12 con una de nuestras secciones.